Primero, y antes de nada, realmente fue un lindo momento para reunir a un montón de especialistas en el tema. Acá en la zona estamos un poco retrasados, a mi criterio, en cuanto a la tecnología, si bien en ciertas ciudades se han implementado más que en otras, sobre todo en la zona de Cochea, de Loguería, enmarcarse, un poco menos enmarcarse, un poco más en Tandil, pero lo que es la zona en general es una jornada que hacía falta actualizarnos, tener más información, y bueno, justamente hoy se escucharon los expertos de dos empresas, o de las dos principales empresas proveedoras de esta tecnología, de aplicación dirigida, y tuvimos una jornada con los gustos, porque yo hoy anoche, y bueno, hoy con el viento que hubo, no se pudieron hacer las demostraciones que queríamos, pero algo se logró. Como bien decía Pedro, bueno, los especialistas de las empresas, Ludo Robles Terán, que es un especialista del norte, en lo que es aplicaciones dirigidas, también estuvo, bueno, la gente de la facultad de acá de Valcarce, que viene trabajando en investigación sobre el tema, en general información dura, con la facultad también de Agronomía de La Plata, y se acercó también un montón de estudiantes, de colegas y de especialistas de acá de la zona, también de CREA, productores CREA también, y asesores, con lo cual, bueno, se formó un lindo intercambio, sobre todo de pensar cómo aprovechar esta tecnología, y bueno, cómo seguir creciendo y cómo seguir promocionando, que se pueda usar más esta tecnología, que bueno, como venimos diciendo, nos está ayudando a utilizar mucho menos fitosanitarios, y de esa forma poder producir la mejor forma. Sí, bueno, Pedro, después de lo que ha sido la pandemia, digamos, se vuelve un poco a la actividad, a encontrarse con la gente, y también se empiezan a producir todos estos intercambios y cambios de conocimiento. De acuerdo, hasta habíamos perdido un poco el entrenamiento de conectar los equipos, pero no, la verdad es una satisfacción, porque hace rato que no nos pudimos ver cara a cara en este tipo de intercambios, las charlas todas se venían haciendo virtuales, y no es lo mismo, así que se generan debates, y la verdad es que nos habíamos olvidado de debatir, de generar una idea y que el resto opine, así que hoy se logró eso, y la verdad que está buenísimo. Ojalá que esto se pueda mantener y quedar así, y no volvamos a aquello que la verdad que fue una mala experiencia, y la verdad que también estar en contacto acá con el campo, directamente, porque nos bajamos del aula de debatir al campo, a tener ya el equipo al lado, las malezas, todo nos sirve mucho para un mejor intercambio. Se puede ver, se puede tocar, y se puede, digamos, apreciar qué es lo que se está hablando. Está igual, está igual, nos gustan un poco los fierros, y un poco las malezas, y el campo y la tierra, nos gusta arrodillarnos, ensuciarnos, y está en ese contacto. Sí, sí, sí. Esteban, bueno, no sé, ¿cómo cierra el año? ¿Qué balance haces vos, que estás con toda esta tecnología? Bueno, tenemos dos avances muy importantes, uno es el de la adopción de equipos, de aplicaciones dirigidas acá en la zona de Manisierras, en general, tanto lo que es WID como lo que es WID Seeker, con lo cual eso viene avanzando, y se viene adoptando mucho la tecnología, como dice Pedro, veníamos atrasados, versus lo que puede ser Nueva OEA, pero ahora está tomando un buen ritmo, y se ven caer más máquinas, y una forma, digamos, de eficientizar el uso de los insumos. Por otro lado, lo otro que sigue avanzando, son las malezas, y los problemas de malezas resistentes, como votaba muy bien Patricia Léz de Unzurrum, y bueno, tenemos que seguir trabajando para lograr frenar un poco este avance de las malezas resistentes, y poder utilizar todas las herramientas que no hay disponibles en el manejo integrado de malezas.